Lo último en Noticias Caracol. Esto es lo último. La luz del día permitió ver los estragos que dejó el terremoto de 8.000 grados en Chile. Que además dejó 10 personas muertas, más de un millón de evacuados y cientos de casas destruidas. Marcelo González de nuestro canal Aliado Omega está en Illapel, muy cerca del epicentro. Y desde allí nos tiene lo último. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Illapel, a 54 kilómetros de esta localidad que tiene poco más de 35.000 habitantes. Ayer se registró un terremoto de 8.4, una magnitud impresionante, la más fuerte que se ha sentido en esta localidad. Los vestigios, cómo quedó el lugar, lo podemos ver en esta vivienda. Una vivienda de adobe que no aguantó el fuerte movimiento telúrico. La gente describe que la tierra se movía como una jalea. En esta localidad una persona falleció producto de la caída de uno de los escombros. Así que la situación está muy sensible. Hay muchas casas destruidas como esta que estamos viendo. Hay mucha gente que está damnificada. No hay luz, no hay agua. Poco a poco se están tratando de resolver y hacer que vuelvan los suministros. Vamos a hablar con alguna de las personas de esta localidad para que nos cuenten cómo vivieron este fuerte sismo. Señor, ¿su nombre? José Basquén. Cuéntanos, ¿cómo vivió usted este terremoto tremendo? Terrible, yo estaba en la calle y todo se movía para allá y para el canal. Tuvo un bajón el terremoto y de repente empezó más fuerte todavía ahí los vehículos como que saltaban, como que redotaban del suelo. Terrible. ¿Qué pensó usted, señor? Que si iba a abrir la tierra. Empezamos en el momento que si iba a abrir la tierra como que era el fin del mundo. El terremoto más fuerte que se sentía en esta localidad, ¿no? Sí, efectivo. Nunca lo vimos prevencial, nunca se había visto. Esas son las historias tremendas que nos cuenta aquí la gente de Illabel, una de las localidades más afectadas por este fuerte terremoto. Fue el informe para la Alianza Informativa.